Son habitantes de la comunidad El Cacao 1 de Soyapango que fueron trasladados a este albergue que habilitó la comuna para proteger la vida de las familias ante las fuertes tormentas que afectaron al país. Una decisión que para algunos no fue difícil de tomar, pues pensaron en salvaguardar la vida de sus hijos y abuelos debido al temor de los estragos que les dejaron las lluvias. Cuando el río crece siempre uno lo traen para acá va, como ya pasamos la tormenta Amanda que lo dejó sin nada, entonces el miedo de nosotros es que lo deje sin nada otra vez. ¿Se pone crítica a la situación? Sí, cuando crece el río se mete y uno ya no puede hacer nada en eso. Estar y corriendo a medianoche con los niños no se puede, mejor aquí. ¿Es mejor prevenir que la muerte? Sí, ya pasamos un susto y gracias a Dios yo tengo cinco hijos y los tengo vivitos todavía. ¿Está mejor aquí en el albergue? Mejor aquí. El río empezó a subir como a las cinco y media de la tarde y casi a las seis ya estaba bien arriba, pero uno pues busca lo mejor para la vida de los hijos de uno, que las cosas materiales se hacen otra vez. Inicialmente tenemos aquí albergadas a 23 personas, ¿verdad? Hay niños, adultos y personas de la tercera edad. De hecho tenemos albergado también a una persona de la tercera edad con capacidades especiales, ¿verdad? La decisión la tomamos en vista de la emergencia que tuvimos, estuvimos ya a punto de desbordarse completamente el río. Aseguran que el río que pasa por sus viviendas estuvo a punto de desbordarse y que se trata de una situación que atraviesan todos los inviernos. Estaba seguro que iba a suceder lo del 2020, que a mí el 2020 me dejó sin nada, me dejó sin nada, sin nada. Me llevó todo, desde cama, cocina, todo eso, me llevó el 2020 y ahora el río estaba creciendo bastante. Que donde vivo yo faltaron como unos 30 centímetros quizás para que llegara al nivel donde yo vivo. Ya nosotros ya nos sentimos a gusto, ya no podemos dormir, ya no podemos tener tranquilidad. Pues aquí el peligro con los niños, ¿verdad? Porque hay bastantes niños que corren riesgo. Agregan que el sector es de alta peligrosidad y piden apoyo a las autoridades, pues temen que el riesgo empeore debido a las intensas lluvias. Hemos dado una ayuda sobre las viviendas de las personas que viven más a alto riesgo y no somos 15 familias, somos 70 familias. Entonces los queremos ir, no solo 15, sino que toda la comunidad entera. Y supuestamente Cacaúna era la prioridad para el traslado, pero... ¿Sigues esperando esa vivienda? Sigamos, seguimos esperando esa vivienda, porque vaya, al menos yo no puedo dormir cuando el río está crecido o está lloviendo. Y mucha gente de aquí tampoco no puede dormir, ahora por eso también. Mientras tanto, dicen que seguirán resguardándose con sus pequeños en este albergue hasta que la municipalidad les indique regresar a sus hogares. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.